Vale, silencio, chicos, chicos, silencio, chicos... Bud y Van Islou a la fábrica de donuts. En cuanto salgan del horno, aviséis al central. Camila y Erja, refuerzo. Vince y García, os toca turno de dormir. Y Simpson, en vista de que es su primer día y es inexperta y vulnerable, patrullará el barrio de los yonkis e indigentes.